El Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, Fic Fusa, llega a los barrios. Del 6 al 9 de diciembre estaremos en Eveneser, Contigo con Todo, Comuneros, Nueva Esperanza y las veredas Cucharal y La Aguadita. Llevaremos lo mejor de los cortometrajes de la región del Sumapaz. Proyecto ganador del Portafolio Municipal de Estímulos 2018, Segunda Fase. Alcaldía Municipal de Fusagasugá. Juntos sí podemos.